CONSUMO MASIVO Está con nosotros Juan Manuel Primbas. Bienvenido. ¿Cómo estás? Es Country Manager de Cantal World Panel Argentina. ¿A qué se dedica Cantal World Panel? ¿Hacen un seguimiento de lo que es el consumo hogareño? Sí, somos una empresa de consumo masivo y tenemos instalados en 3.500 hogares de todo el país Scanner y los hogares registran todo lo que compran de consumo masivo a lo largo de todo el tiempo. O sea, cada hogar cuando... Cuando compra algo... Lo que hace es un producto para comer, para tomar, para limpiarse, para aseo personal, o un teléfono celular, lo que fuera. ¿Y qué hace con eso? Lo primero que hace es registrarlo. ¿En su casa lo tiene en el escáner? Tiene un escáner que nos transmite la información vía la red GSM o internet. Y recibimos toda la información de todas las compras de todos los hogares y con eso construimos, además de información de qué pasa con las marcas, bueno, un consolidado de qué está pasando en el consumo. O sea, una suerte de medición de rating, como se hace en televisión, donde se le pone un aparatito al televisor que va captando cada uno de los encendidos y cambios de canal. Ustedes hacen esto, pero con consumo. O sea, esto no son encuestas telefónicas... No son encuestas. ...y focus groups, sino algo más científico. Sí, es una cuantificación, finalmente, continua. Lo que tiene de fuerte es que no es que cada vez lo hacemos, sino que todo el tiempo estos hogares hacen lo mismo. Entonces podemos saber a una persona que hoy consume algo nuevo, que dejó de consumir, qué hacía en el pasado. ¿Cómo se erigen los hogares? Es una muestra que representa el total del país. Esa es una muestra aleatoria, pero tiene que estar todo el tiempo representando a lo que es el total de la población. Bueno, en términos generales, ¿cómo está el consumo? Ahora vamos a ver unos cuadros que prepararon ustedes y los vamos a compartir. Pero, ¿qué podemos decir del nivel de consumo del 2013? En términos generales, el 2013 fue mejor de lo que suponíamos. Nosotros esperábamos un año casi estancado en el consumo y eso no pasó. Así que eso puede ser una buena noticia. Es una mirada bastante de corto plazo. El 2014 no va a ser seguramente tan fácil. Siempre estamos hablando de consumo en términos reales. Acá queda completamente al margen el efecto de la inflación, la subida de algunos precios y otros precios. Esto es productos. Esto es volumen, cantidad de cosas que la gente compra de vuelta para limpiar, para tomar, para comer o para su base de personal. Bueno, ¿y cuál es la evolución del 2013? El 2013 va a cerrar, hasta hoy, es casi un 2,5% en términos de volumen, lo cual es razonable. En una canasta que el año pasado había sido cero y el año va a terminar entre un 2 y un 3%. Tiene mucho que ver qué pasa con los precios en diciembre, que condiciona mucho el año. Bueno, vamos a ver un par de cuadros, Juan Manuel, respecto a cómo está evolucionando el consumo. Le voy a pedir que me los explique. Acá lo tenemos. Acá tenemos uno. El consumo crece en sectores medios y bajos. Sí, esto es importantísimo. De ese número que decía yo recién, entre el 2,5 y el 3, que crece toda la canasta, los niveles, bueno, el nivel más alto crece un 4%. El nivel más alto consumió en el 2013 un 4% más que el año anterior. El nivel medio un 2%, y esto es una diferencia, acá no importa ver solo la variación, sino cómo venía siendo en el 2012. Y el nivel medio había caído en consumo y este año dejó de caer. Esto es una diferencia. Y el bajo superior, que fue el gran impulsor. Este. Este, el gran impulsor de 10 años de consumo. El 2012 había sido muy malo para ese nivel, muy afectado por la inflación, retrasos en las paritarias. Y este año volvió a dar esta variación positiva de consumo. O sea que buena parte de la mejora de consumo se explica más porque este sector alto es un pedacito chiquitito de la pirámide. El aporte es muy chiquito y finalmente lo que sucede en la base de la pirámide, bajo superior y bajo inferior, es lo que condiciona el resultado de la canasta porque ahí está casi el 70% de la población. ¿El nivel bajo superior podemos identificarlo como quién? ¿Como una persona que trabaja pero no está en relación de dependencia? No, mayormente es una salariada en relación de dependencia pero trabaja una sola persona en el hogar. Claro. Un trabajo medianamente calificado que se actualiza por paritarias en forma continua y también a profesional independiente, ¿no? O gente que hace trabajo independiente. Pero es esa base, es un 35% de la población. ¿Y el nivel bajo inferior, que es por ahí el sector más castigado, más relegado, es el que más problemas tiene para mejorar el consumo? ¿Cómo ahí sí estamos hablando de planes sociales? Planes sociales, trabajo informal, y eso han tenido ajustes de los pocos ingresos muy bajos y es el tipo de hogar más afectado además por los aumentos de precios. Bueno, y el hogar de clase media que vos ponías acá, deja de caer, el año pasado había tenido un retroceso. El año pasado había tenido un retroceso. Ahí está muy afectado por lo que pasa con los precios y por los precios fuera de la canasta, como aumentan los colegios, las cuotas, la medicina, termina condicionando ese consumo. No hay ningún sector de la pirámide, de la sociedad, que este año haya consumido menos que en el año pasado. No, en el 2013 no. Bueno, hay otro cuadro también que preparamos para compartir, a ver si lo podemos ver. Ahí está. ¿Cuáles son los, ahora ya no por base poblacional o por pirámide poblacional, sino por productos? Por tipo categoría. A ver si nos fijás mínimamente. Sí, acá lo que hacemos es clasificar, nosotros medimos 120 categorías, las clasificamos en los diferentes rubros que la componen, y finalmente vemos que alimentos e infusiones son las que terminan impulsando el consumo y lo mismo el cuidado personal. Son números, lo más relevante acá en la canasta es que finalmente lo que vemos es que el consumo se vuelve más básico. Lo que está impulsando el consumo es algo, casi es un fenómeno, parecería un cuadro de un momento de crisis, porque si lo que crece es lo básico. Es como que el consumidor frenó su mejora y hoy está solamente comiendo algo más o comprando más alimento en su casa, las infusiones y todas categorías básicas. Fideos, galletitas, hierbas, champús, es todo un consumo muy básico. Ahora, sin embargo acá bebidas caen, pero en gaseosas ustedes apuntan que hay crecimiento en gaseosas. Lo que es la bebida de mayor valor cae y la gaseosa, que también es una categoría básica, son las que terminan creciendo. Entonces, la particularidad del año es que el consumo crece, pero que finalmente casi que empeora en términos de la mejora que venía teniendo en los últimos ocho años por lo menos. No, mira, la calidad de ese consumo, vamos a un consumo cada vez de producto más básico. Ya no hay más gente accediendo a productos de mayor valor, que eso es la mejora finalmente de la base de la pirámide, es acceder a lavarse el pelo, acceder a un aseo, una limpieza más sofisticada. Eso dejó de pasar. Bueno, da la sensación que hubo un cambio, un punto de inflexión en lo que es la evolución del consumo, creo que sobre todo a partir del 2011. O sea, el 2011 termina, es el último gran año en materia de consumo y a partir de ya ese momento de la reelección presidencial cambia la tendencia. Sí, tal cual, para nosotros la gran inflexión es el segundo trimestre del 2012. Cuando se genera un retraso entre los ajustes de las paritales que iban a ser en marzo o abril y terminan siendo en junio o julio, más un incremento fuerte de los precios por sobre los salarios, ahí se dio el primer desajuste y ya no volvió a recuperarse. Bueno, tengamos en cuenta que el consumo es lo que ha sustentado, ¿no? Por un lado el crecimiento de los últimos años, pero también la popularidad del gobierno, que ha ganado varias elecciones, la presidenta ha sido reelecta con el 54%. Creo que el consumo ha sido un rol fundamental y cada medida que se toma tiene la mirada de no dañar demasiado los niveles de demanda interna. ¿Qué esperan para el 2014? La realidad es que ya no hay medidas pro consumo como las que hubo en los últimos 7 o 8 años, así que es difícil seguir estimulándolo. Nosotros esperamos un año que va a ser entre moderado y 0% el crecimiento en términos de consumo, porque este fue relativamente bueno, y empieza a haber algunas medidas en otros gastos que afectan el consumo, porque un 35% más a los viajes es de un nivel medio y eso va a afectar mucho finalmente el humor de la gente. Pero vemos un consumo casi aburrido, si se quiere. Claro, hay que ver después qué pasa con, por ejemplo, las paritarias, porque si el gobierno quiere poner un tope muy bajo a las paritarias, digamos, este año yo hago este cálculo, que no es científico, pero tomando algunos datos. El aumento en paritarias fue el 24%, también en un par de cuotas, pero terminó siendo el 24%. Y además hubo una ayuda con la suba del mínimo no imponible, sobre todo en sectores medios medios. Sí, sí, ahí hubo un estímulo... Eso también dio un impulso. Entonces, si uno hace la cuenta de aumento en paritarias más las dos subas del mínimo no imponible del año, en términos reales el salario creció. Sí, o terminó mucho más... No sé si esto es trasladable al año que viene. Me da la sensación como que se está agotando también ese modelo. En el 2002 esto ya no fue así. O sea, los precios fueron por encima finalmente de las paritarias. En el 2013 parece que de vuelta equilibraron. Y todo lo que hablaban antes nos muestra que en el 2014 va a ser muy difícil que esa brecha no sea por lo menos de tres o cuatro puntos. Y nosotros vemos que a partir de los cuatro puntos de brecha afecta realmente el bolsillo de la gente y la capacidad de consumo. Y además se está hablando de paritaria que le quieren poner, como decía antes, un techo entre el 18 y el 20. Se habla de aumento de tarifas. Se habla de suba en los precios de transporte. Bueno, todo eso le pega a la población, digamos, que está menos acomodada. Le pega de forma directa. Es verdad que por ahora este contener el gasto, no hay forma de ahorrar, terminó en el corto plazo, llevando algo más al consumo. Yo creo que esto es buena parte de lo que pasó este año, pero no se va a sostener todo el 2020. Bueno, y los hogares que ustedes relevan, obviamente saben que están siendo relegados. Sí, saben, participan. ¿Les gusta? ¿Cobran por eso? No, no, no. Tienes un sistema de puntos. Es más, pertenecer a algo que es importante y nos permite todo esto. ¿Tienen premios? Tienen premios, tienen un catálogo, puntos, premios. Tenemos un contacto muy fluido con ellos. Y son parte de, bueno, saben que son parte de nuestra empresa. ¿Se va cambiando? Va cambiando al 15% anual. O sea, cada 5, 6 años termina cambiando todo. Que muchas no quieren cambiar, pero termina cambiando todo. ¿Y es secreto el dato? O sea, ¿quiénes son los hogares? Totalmente. Nadie puede acceder. No, no. Lo más importante que tenemos es eso. Y nuestros clientes. Juan Manuel Primbas de Cantar World Panel. Un gran gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias. Nadal. Nadal. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.